Este episodio de Primetime es traído a ti por Capital Chevy. Vamos a comenzar con el asqueroso, guacariento, putrefacto, ponzoñoso. Y mundo de los chismes. Eso, asqueroso mundo de los chismes. Sí, más venenosos que el avispón asesino. Efectivamente, comenzamos con Calibre 50. Yes. Hablamos con ellos en exclusiva. Ajá. Comentaron sobre su sencillo, que sea, que es un homenaje a Joan Sebastian. Escucha, ¿qué fue lo que nos dijeron en exclusiva? A ver, chavos de Calibre 50 hoy. ¿Qué hicieron, Sebastián? De las cosas más bonitas que nos pasó este año, este inicio de año, a pesar de todo lo negativo, si se puede decir así que está pasando. Y la canción habla prácticamente del dejar las cosas como que, pues, a Dios, a la vida, al destino. Dice una parte de la estrofa, que sea lo que tenga que ser. Y es algo de lo que Calibre 50, de alguna manera, hemos venido haciendo en todos estos años. Un aplauso al tremendo Edén. La verdad que sea, déjeselo a Dios, dale tus cargas a Dios, compa. Así de fácil. Eso sí. Cero miedo, cero preocupaciones. Ya te me dan ganas de cacheterme yo mismo. ¿Qué es eso? También comentaron cómo se sienten de ganar un Grammy, escucha. Creo que entre tantos compañeros que estamos haciendo las cosas bien en el regional mexicano, el Calibre 50 hoy ha sido tomado en cuenta para esto. Es un orgullo, es una responsabilidad bastante grande también. Y también dijeron que son fans de Joan Sebastián, escucha. Que nosotros somos súper fanáticos de la música de Joan Sebastián. Somos amigos de la familia y la verdad que bien orgullosos y bien contentos de que hayan tomado Calibre 50 para hacer este gran proyecto. ¿Cómo la ves? También dicen que fue una gran responsabilidad hacer un cover de Joan Sebastián, escucha. Una responsabilidad bastante grande y hasta cierto temor, se podría decir. Porque no solamente es con los fans de Calibre 50, sino con los fans del maestro Joan Sebastián. Pero fíjate que desde el primer día que salió la canción, la gente la ha recibido bastante bien. Yo creo que estamos por buen camino. ¿Cómo la ves desde ahí? Calibre 50 y quedó. ¿Tú qué tienes, Oyeza? Calibre 50. Oye, no, pues resulta, ya sabes que allá en todos lados se están dando muchas manifestaciones, ¿verdad? Que exigiendo justicia y todo eso. Sí. Bueno, pues Salma Kayek, que la conocemos como nuestra actriz y productora. Un orgullo mexicano, ¿verdad? En el medio del cine. Bueno, pues ella puso hashtag justicia para Giovanni. Que fue, ¿cómo se llama? Bueno, pues él fue atacado porque aparentemente no estaba utilizando cubrebocas, ¿no? Esto fue maltratado este muchacho por varios policías, ¿verdad? Hasta que fue brutalmente asesinado, ¿no? Entonces se unieron. Ella es una de las que se unió a través del Instagram y se puso con un cubrebocas que dice justicia para Giovanni. Esto es en particular protestando contra el gobierno de México, ¿verdad? Y también los policías de Jalisco en especial, que fue ahí donde fue el suceso. Ay, 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 ay. La verdad, mucha violencia y pues violencia genera más violencia. Sí, oye. Oye, por otro lado, el tremendo Pepe Aguilar otra vez causando controversia. Bueno, pues ya ves que se llevó, hizo un proyecto que lo llamó Desde la Azotea. Y nos le preguntamos, oye, Pepe, ¿cómo nació este proyecto? Y escucha, ¿qué fue lo que nos dijo en exclusiva el tremendo Pepe Aguilar de este proyecto que se llama Desde la Azotea? Fue causa de estar encerrados y de quererle dar al público continuidad con nuestra música, ya que no podemos hacer conciertos. Entonces se me ocurrió hacer esta entrega semanal. Ya llevamos nueve canciones. Inclusive hasta después de que se acabe la pandemia, si Dios nos presta vida, seguiremos haciendo Desde la Azotea porque es un concepto padrísimo. Como una vez decía y le preguntamos, oye, y tu chamaca Ángela va a ser parte de este proyecto y escucha, ¿qué fue lo que nos dijo? A ver. Sí, tenía que estar, la teníamos que explotar en este nuevo formato de show que traemos. Y ahora va a cantar una canción de una banda que se llama Coldplay. ¿Cómo ves? ¿Con Coldplay, Ángela? ¿Qué hago, eh? Mira. ¿Qué hago, papá, para que veas? Pepe Aguilar, International Baby. Ángela, ¿con Coldplay? Para que veas qué calibre tiene, qué calibre tiene la familia Aguilar. Ay, eso me gusta, nomás por Coldplay, nomás por ellos. Nada más para que digan, ay, no, esos mexicanillos, qué, a ver, ahí está, órale, señor face. Hoy resulta, hoy resulta. También dice que desde la azotea no tiene género, se escucha. Desde la azotea no tiene límites, hacemos desde cumbias hasta rock, pasando por rancheras, y baladas y de todo, entonces. Ajá. Qué obole, así es para que nada, de que, ay, no más, no. Desde la azotea, pues es el único lugar que llenaba Pepe Aguilar. No, hombre, retráctate de tus comentarios, Natanael Chilanga. Retráctate right now. No, Pepe Aguilar. Pepe Aguilar siempre ha llenado y llenará. Bueno, acompañado, sí. No. Acompañado por Natanael. No, no, que, que. Borra eso de tu boca, no, no sabes lo que hablas, en serio. No, es cierto, estoy cotorreando. No, fíjate que yo una vez lo vi cuando vino con John Sebastián ahí al Travis County Expo Center, si no me acuerdo. No, pero no te acuerdas que vino al Travis County Expo Center. Estaba una presa y llenó, y andaba con yo a Sebastián aparte. Llenó, pero ¿por qué estaba con yo a Sebastián? Ah, pues los dos, los dos grandes también, ¿cómo puedes? No, tú no sabes nada, no me caes bordo. Ahorita te voy a contar así como. No, te acabo yo de dar mi nota, tú, en serio. Ah, ok, bueno, ¿y luego? También le preguntamos cómo manejaba el encierro y escúchame lo que dijo. Ajá. Toda la familia estamos por acá desde hace sesenta y tantos días. Ajá. Mi madre está aquí en un rancho cerquita, entonces también en cuarentenada. Bueno, pues vamos a verla de vez en cuando. Pero ahí estamos en el campo, o sea, que no es lo mismo la ciudad. ¿Cómo la verdad? Pues tantas hectáreas que tiene, ¿cómo no va a estar en cuarentena? Pues si ni siquiera está en cuarentena, ¿no vas? Déjalo, puede ser muy subida. Casi un pueblo le pertenece. Ahora te da inmedia porque tiene muchos ranchos. Ay, te digo, no, pero que tienen un cualito ahí, todo perro. Sí, sí, sí. Que así de ranchos y que tengan hectáreas, que puedan con su caballo así, millas. Pues hombre, ¿cuánto está en cuarentena? Pues déjalo. Está en cuarentena en sus cincuenta y cinco mil acres. Eh, para que veas. También dice que su economía se fue afectada hoy. El bolsillo está afectado. Pues sí, a todos, compa. Y lo bueno apenas comienza. Eso sí. ¡Hijos del guache! Hoy no más. ¡Qué hondita con el pandita! Aquí tu compa Conejo. Oye, muchas gracias a Capital Chevy por el patrocinio de este Primetime Video. Oye, escenas en busca de un troco con un hombre, un perrón, una SUV para tu familia, un carro de la marca Chevy. Te recomiendo que vayas con mi copita Alex Roros, el jefe, al sur de la ciudad de Austin, en Capital Chevy. Está al sur de la ciudad, en lo que es la 35, salida William Cannon. Ve y diles que tu compa Conejo te mandó. Y por supuesto, fíjate, tiene una promoción bien de neta. Cero pagos hasta el 16 de septiembre, papá. Además, 16 mil dólares de descuento en las trocas Chevy Silverado. ¡Córrele! Porque están las ofertas candentes en Capital Chevrolet. O si gustas marcarle, fíjate, puedes marcarle al 512-494-8888. ¡Córrele! Porque acuérdate que con Chevy encuentras nuevos caminos, compita. Gracias a Capital Chevy por el patrocinio de este Primetime Video. ¡Oh, yeah! A ver, ahora sí. A ver. Que este Lupillo anda copiando a Pepe. ¿Y ahora qué pasó? A ver. Sí, bueno, fíjate que este Lupillo Rivera está anunciando con orgullo y mucha emoción el lanzamiento de su hija Lupita como artista. ¡Ah, mira! El video lo vamos a poner a través de nuestra página de 107.1.laz.com para que veas todo, ¿no? De la forma en la que hizo el lanzamiento, que dice que grabó la canción en el estudio ahí que tiene, ¿verdad? Y que le sorprendió, le sorprendió, que es una canción con mucho ritmo. Bueno, habrá que juzgarla más adelante, ¿verdad? Pero muchos estaban diciendo ahí a través del Instagram, le dijeron, no, pues ojalá y no mauche como la tía Chiques. ¡Eres gacha! No, yo no dije, eso lo dijo Moreno Solano, así es el usuario que puso. Luego por acá Charles Lamra dijo, ahora sí, como dijera la canción que le pasa a Lupita, no sé qué es lo que quiere. Bailar. Cantar. Ah, ok. ¿Por qué ella no canta a su jefe? Su papá, ajá, sí, exacto. Ay, ay, ay. Ah, bueno, pues esperamos, hay que desearle lo mejor, este, igual, quien Kitty pega y, pues, le agarra algo a la familia Rivera y, pues, está bien, que le siga adelante, pues, todos tenemos una oportunidad, vale, a tal, gente envidiosa, en serio, ah, como que engorra la gente envidiosa. Todo, todo eso, todo el video lo vamos a poner ahí en 107.1.laz.com. Yo le mando buenas vibras a la hija de, de este, de Lupío Rivera, que le vaya muy bien, que Dios la bendiga. ¿Cántan los Rivera? Que no, canten, como quiera, hablas de ellos. ¿Los Riveros cantan? Como quiera las de ellos. Oye, el que vamos a lanzar, pero desde un tercer piso, es el Tremendo Brillo, que está listo ya por acá, para informarnos los chismes. Brillo, adelante, desde Guadalajara, Jalisco, México, librón tapetivo. En la Z, la radio de Neta, presenta al Viborón Tapatío en vivo con Chilanga y Conejo. ¡Eso ya! Ay, Joli, mi Chilanga preciosa y mi Conejo adorado por aquí. En Viborón Tapatío con este veneno que lo ahoga poco a poco, mis vidas adoradas. Y vámonos rápidamente con la información que diablo, mi Chilanga preciosa. ¿Por qué crees? ¿Qué pasó? Que ya ve que es un hecho cuando un gran artista provoca, pues, bueno, los demás artistas, no, no tienen la intención de copiarle, sino que de alguna forma aprecian su música y la disfrutan. Tal es el caso de un grande que le canta a otro grande, en este caso, Calibre 50, que canta la versión, una versión muy norteña de la canción de Marco Antonio Solís, Más que tu amigo. Ahí les quedó bien preciosa, Chilanga. Y con eso, así que, chequenla ya mismo, de seguro va a estar sonando en la radio de neta. Y en más información, ¡ay, no! Mi Francisco, el gallo de Sandra. ¡Ay, no! ¿Qué pasó con ese gallo? ¡Ay, no! No es un regalo de Dios. Pues, ¿qué crees que tiene un nuevo sencillo? Y esto se lo decimos muy seguido. Más bien, nos lo dicen muy seguido las tiendas departamentales. Y, bueno, el hit tiene como nombre o título, Usted me debe. ¡Ay, sí, yo te debo! De adorar mi Francisco, el gallo Elizalde. Muy contento, muy trabajador, muy profesional. Así es que, chequenlo y disfrútenlo. Hola. Alguien a quien también tenemos que disfrutar y amar está mi Alfredo Olivas. Porque ya no es Alfredito. ¡Ay, pero está tan bonito que quieres agarrarlo y hacerle cosis! ¿Qué pasó? Alfredo Olivas, ¿qué crees que ofrecerá un concierto espectacular tipo autocinema? Alfredo Olivas, siempre ha sido bien hombre y siempre ha sido muy intrépido. Y, bueno, esto lo va a hacer aquí en Guadalajara, en Zapopan, logrando así la reactivación de por lo menos 400 empleos. ¡Ay, Alfredo, te amo, papi! ¡Chilanga Conejo! Pues, aquí está el vivo, la otra pasión con toda la información que ya no podía conservar más en su pecho. ¡Válgame! Entonces, tú estás escuchando la radio de Beta, la Zeta. ¡Eso, mi estimando, brillo! El tiburón tapatío desde Guadalajara, Jalisco, México, con tu reporte de este asqueroso, guacariento, putefacto y ponzoñoso mundo de los chismes. Es más venenoso que un avispón asesino. Sí, oye. Es brillo, monca del viburón mayor. Oye, este, pues, por otro lado, en el lado urbano, en el lado del hoyo, tú sabes, este, ¿sabes quién es Guayna? Guayna, Guayna, ¿esa no es? No, Guayna, el que dice mamarre, mamarre, ¿cómo lo mueve esa muchachuta? Ajá, ¿qué dice? Responde que es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil estrenar un EP durante la pandemia. Según él, escucha qué fue lo que nos dijo. Póngase creativo, compa. Hoy. Pues mira, nosotros estábamos analizando todas las situaciones, ¿no? Yo creo que después del coronavirus era bastante cruel sacar un álbum, un EP. En esos momentos, ¿no? Que el mundo estaba pasando por tanta información. Ahora, pues, seguimos con el coronavirus, pero ya, pues, es un poco más digerido el contenido que hay en las redes. ¿Cómo la ves? Es el tremendo Guayna, ya tú sabes, es muy difícil. Oye, fíjate que también dentro de la cuarentena, ¿verdad? Bueno, ya ni es cuarentena, ya es sextetena, noventena, este milenio, ya son un montón de días que hemos estado guardados. Pero, Angelina Jolie, fíjate. ¿Qué pasó? ¿Angelina Jolie o Jolie? Bueno, festeja, ¿cuántos años crees? Ah, unos ochenta. Yo no pensaba que estaba así tan joven, ya se ve medio traqueteada. Ah, desgache, te digo, tú le tiras tu hombre, déjala, no sé, si por qué saca de la banda, lo critica, si por qué no. Adivina cuántos años estuvo cumpliendo, la verdad que se me hace, sí está un poco traqueteada. Unos ochenta. Cuarenta y cinco años. No, está joven. No, pero sí está joven, obviamente, pero no se ve de cuarenta y cinco años. No se ve de cuarenta y cinco, ¿se ve más? No. Sí, se ve como de unos sesenta, yo pensaba que tenía como unos sesenta, en serio. Ay. Sesenta, sí, pero tiene cuarenta y cinco, aunque se parece de sesenta. Eres gacha, eres gacha. Ay, quedó tu asqueroso, guacariento, putrefacto y ponzoñoso mundo de los chismes. Aquí con tu compa Conejo y Chilanga. Arroba Conejo y Chilanga en las mañanas de la Z. La Z nació el cuatro de junio de mil novecientos setenta y cinco. La Angel y yo. A mí me gusta, me gusta la Z porque es espectacular. La Z.